Esto es un poco de todo. Él es Patrick Adair y en este video está creando un anillo de resina epóxica con diamantes y polvos que brillan en azul y verde adentro. Estas son unas cochinillas gigantes de Malasia. Así es como el equipo de Make It Extreme creó un triciclo super poderoso llamado Endo Bike. Los osos polares están en lo más alto de la cadena alimenticia en el ártico, así que no le temen a casi nada, incluyendo un enorme barco, aunque creo que no esperaba encontrar un humano a bordo. Ella es Dami Ceramics y está creando una maceta de cerámica de su personaje Takokun. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.